El doctor Bertoni es un científico suizo que llegó en el Paraguay en el año 1887, escribió más de 524 publicaciones en 7 idiomas y cuando murió dejó más de 10.000 volúmenes de libros en este lugar. Tuvo 13 hijos y a cada uno le daba para su trabajo. También descubrió acá el canje E, que es la hierba dulce, que es 70 veces más dulce que el azúcar y una vez elaborado químicamente es 300 a 400 veces más dulce que el azúcar y lleva como nombre científico la stevia rebaudiana Bertoni. El museo está ubicado dentro de la área protegida del monumento científico, que tiene aproximadamente 200 hectáreas y tiene una gran diversidad de plantas de especies exóticas introducidas o plantadas por Boise Bertoni. Él llegó a introducir como para su experimentación estudios científicos. También hay plantas nativas que son importantes y están en peligro de extinción en este momento, que es la peroba y el palmito. Trabajamos con las comunidades, con dos comunidades importantes, la comunidad indígena, habitantes históricos de este sitio que viven aquí desde mucho antes de la llegada de incluso Moisés Bertoni. Tenemos una buena relación con ellos. Cuando tienen ganas de trabajar les damos trabajo. Uno de ellos fue hacer un sendero donde ellos construyeron las trampas que utilizaban anteriormente para cazar y alimentarse. Entonces se están preparando uno o dos indígenas para ser guías de este sendero. Luego tenemos una comunidad de 600 familias a 7 kilómetros. Es una comunidad campesina y trabajamos con los jóvenes para formarlos como monitores turísticos. Estamos aquí hace un año y hay un gran trabajo de marketing y comercialización para convertirnos en un destino turístico fluvial y que lleguen muchos turistas por el río. Entonces vamos a necesitar muchos más guías de lo que tenemos y para ello estamos trabajando con esta comunidad. ¡Gracias!